Y la verdad que todas las expectativas puestas en un evento que nosotros lo vemos como Instituto Laico Estudios Contemporáneos, que es una organización internacional y esto se va a replicar en el mundo, pero por primera vez en Argentina. Particularmente tiene la intención de cerrar el año con pronunciamientos. Más que nada va a ser un evento particular en el que van a tocar artistas, solistas, van a ver muchos músicos que son populares, que son de barrios, que no tienen quizás la posibilidad y el alcance para estar arriba de un escenario, o por lo menos los traemos acá a la plazoleta Cuatro Siglos. Y al mismo tiempo van a ver organizaciones sociales que van a plantear obviamente cuál es el contexto y la situación en la que se encuentran actualmente y de cuáles van a ser los frentes de lucha que vamos a tener en Latinoamérica y en Salta particularmente en materia de género, diversidad, laicismo y obviamente libertad propiamente. Bueno, Fernando, cierto sector de la sociedad este año empezó a repetir la frase Iglesia y Estado, cuestión o negocio separado. Creo que ustedes tuvieron mucho que ver desde este movimiento para que la gente empiece a tomar conciencia de eso. El ILEC, el Observatorio de Padres por la Educación Laica, las propias madres que han iniciado el juicio que ha llevado a que se saque la materia religiosa de las escuelas, hay organizaciones de laicismo, los movimientos feministas son fundamentales porque son quienes hacen más de medio siglo que la vienen peleando a nivel internacional y obviamente que esto nos permite a nosotros decir, bueno, vamos generando un buen movimiento, un muy buen movimiento para poder plantear de que constitucionalmente el Estado es laico, laico significa, laicismo significa es una independencia de los poderes de la Iglesia por encima de los poderes del Estado. Entonces en este sentido va creciendo el movimiento y se va respetuosamente avanzando sobre la igualdad y sobre las libertades. Ahora, la designación de Canepa como Ministro de Educación de la provincia, como futuro Ministro de Educación, ¿no es un golpe bajo también a la lucha que vienen haciendo ustedes? Bueno, Canepa, Diva Yur, lo vemos también si se hace efectivo lo de Pullero que hasta ahora era un mito, son personajes, personas vinculados a sectores de poder eclesiástico que obviamente a nosotros nos preocupa y nos preocupa mucho porque la independencia y las decisiones y lo que se ha logrado hasta ahora vemos que puede llegar a correr peligro. Yo voy a apelar a la voluntad política del Gobernador, a la madurez política realmente de él como abogado y que sepa que obviamente vamos a estar atentos a nosotros y vamos a estar preparados y en alerta si se desvirtúa los principios de laicismo en el Estado. Pero apelar a una persona que obra, que ha inaugurado en la Intendencia, siempre lo ha hecho con un sacristano, un sacerdote al lado. Bueno, eso es un retroceso enorme porque entendiendo que o se bendice con todos los cleros y son 49 en toda la provincia, o directamente para la seguridad de todo y la molestia de ninguno, podríamos hacerlo con nadie. No es necesario que haya alguien que eclesiásticamente de lo que y de la obra. La población es el que tiene que bendecir, el que la va a utilizar y la va a disfrutar. Son cosas que hay que discutirla y el año que viene se va a profundizar aún más todavía esto. ¡Gracias!